Aquí estamos en la capital, en Madrid, y venimos a darle una sorpresa a Marques. Estamos aquí porque vamos a grabar una entrevista en un bus turístico. Hemos hablado mucho, hemos interactuado por redes sociales, pero no tenemos el placer de conocernos personalmente. No sabe nada y a ver si le gusta la sorpresa. Bueno, pues ya hemos llegado. Este es el cose grande que voy a coger yo para ir a buscar a Marques. Buenas, ¿cómo estamos? Aquí nos vamos a quedar nosotros porque vamos a recoger ahora a Marques. En España no había montado nunca en un bus turístico. Han contado que él tiene una entrevista con un guiri. Así que fíjate tú cuando veas la cara mía, la cara de guiri que voy a tener yo. Nos vamos a ir para arriba porque Marques está a punto de llegar. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Puedes subir? ¿Para arriba? ¿Sí? Venga, ajá. ¿Qué pasa? Que te guarde, que no se quede, dices. Yo soy el guiri que te voy a pagar el premio tú. Escondí una hora que tenía los meniscos ya. Qué alegría, tío. Igualmente, tío. Es bueno, tío. Encanto de conocerte. Igualmente, igualmente. Bueno, Marques, vamos a ponernos el cinturón, que es lo más importante, ¿no? Venga, va, cinturoncito. Qué alegría, tío. Qué alegría. Tienes ganas de conocerte. Joaquín siempre fue una cosa por otra o él no ha venido a las motos. Yo estuve en Valencia. Yo estuve en una escuela. Ah, no entreno. Pues es donde se ve mejor que en la carrera. ¿Siempre has querido ser piloto? Yo quería ser futbolista. Futbolista. A los ocho años, me quería pillar un equipo de futbol. Mi padre me dijo, niño, las carreras son el domingo y los partidos también. Decide tú, motos o futbol. Y te decidiste por las motos. Digo, motos. Acerté, acerté. No te ha ido nada mal. Acerté el futbol. Yo estaba entre el futbol y el tenis. Y dije, mira, el futbol. No me ha ido mal tampoco, la verdad. Mira, esto es necturno. Este año, este año, los pobres vengan poco, por menos que nosotros. Por plaza nueva. Los pilló el bicho, los pilló el bicho, ¿no? Buf. Siempre tenía curiosidad. ¿Guerra de egos dentro del vestuario hay o no? Sí, hay. Hay, no, sí, hay. Porque al final tú compites. Mira, Cibeles. Otro que estaría igual. Otro también, que este año lo han visitado poco los pobres. Me llevaban tres años ya buenos, ¿eh? Ganar tres años seguidos la Champions, que es muy complicado. ¿Y tú qué? Ya. Yo opto al teatro, para los documentales. A mí me encantaría hacer mi programa. Yo te veo, yo te veo. A mí me encantaría hacer mi programa. Yo te veo. Cuando crees tu programa, yo vengo. Claro, hombre, eso te lo aseguro que te voy a invitar. Tíralo aún, lo del fútbol. No estoy para tirar mucho, ¿eh? ¿Pero por qué? Luego, después de los partidos, me meto en la nevera y... ¿No tiras las piernas? Sí. Yo no me doy ya ni para tirar. Yo tiro bien. Muy difícil. Ya con los años te da cuenta de que... Tienes que recuperar sacrificios. Sacrificios, comer, el descanso, entrenar el doble... Y no es fácil. ¿Cuántos años tienes? 37. En las motos tenemos uno de 40 que... Que aún arrea, ¿eh? Que te saluda, Joaquín. ¿Qué tal? ¡Julio! Gracias, Ida. Qué bueno. Ahora me empiezo a acostumbrar, pero... Te agobiaste, ¿eh? Yo entiendo que pueda agobiar, pero yo disfruto cuando la gente me reconoce y se acerca. ¿Viene un niño? Sí, a mí, yo eso es lo más bonito del mundo entero. Y te queda así, virando y... Bueno, vamos, que hemos llegado aquí al Hotel Mar. Venga. Vamos a subir para arriba que te tenemos unas cuantas de sorpresas. Venga. Hasta luego, picha. Hasta luego. 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 Hasta luego.